¡Camotes! 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 Mi sueño era ser famoso, tener dinero y muchas mujeres Y darle lo que pidieran toda la tarde y toda la noche Me levanto en las mañanas todo cansado y aburrido Será por ahorcar el ganso hasta que el pobre lanza un suspiro Y bien me decía mi mamá, estudia para doctor Se enojaba mi papá, porque yo era muy huevón Y aquí estoy, y aquí estoy, metiendo mi camute Y aquí estoy, y aquí estoy, vendiendo este camute Y aquí estoy, y aquí estoy, vendiendo mi camute Y aquí estoy, y aquí estoy, vendiendo este camute Camute por aquí, camute por allá Camute por aquí, camute por allá Para todo el mundo Camute por allá Gracias por ver el video